Bueno, muy contento pues estoy en la ciudad de El Paso En la famosa cantina de Rosa Donde desde que yo era pequeñito Oía las canciones de Marty Robin que decía Oh, I heard a song about a Texas cowboy and his girl In a little place called Roses Where he used to go and watch his beauty grow At El Paso City By the Rio Grande Bueno, aquí estamos en El Paso City Cerca del Rio Grande Justamente en Rosa's Cantina Muy feliz, y el poeta como se llama? Carlos Muchas gracias Carlos, me estas filmando Tengo la gratitud por eso yo Andale Y usted de donde es? De aqui de El Paso Orgullo de aqui de El Paso Y el poeta? También de aqui de El Paso, cantigo Y usted trabaja aqui en Rosa's Cantina desde hace cuanto? Hace como 7 meses Y es muy famosa esta cancion aqui? Mucho Viene mucha gente de fuera Y vienen nomas por Rosas Cantina por Marty Robbins Si? Si señor Y que hacen? Toman fotos Y trinco beer Yo puedo tomarme un beer ahorita? Si, si gusta Pásenle Bueno, ya estaremos haciendo eso Aqui estamos muy contentos Y un pedacito de la otra cancion Aunque no me la se Pero Rapidito le digo Bueno Out in the west Texas town of El Paso I fell in love with a mexican girl Midnight will find me at Rosa's Cantina Music would play and Felina would win Out in the west Texas town of El Paso Out in the west Texas town of El Paso While that says Texas town of El Paso While that says Texas town of El Paso Bueno No me la se completa Pero bueno Ese es otro pedazo de la cancion de Marty Robbins Muchas gracias Seguimos andando el camino Ahora para las cruces de Nuevo Mexico Humildad